Música Muchas son las empresas que eligen Estepona para invertir, como lo ha hecho Batel, que abre su primera tienda aquí en Estepona, pero son muchas ya, y que, bueno, lo felicitamos, Alcárez viene también a felicitar por esta nueva inversión. Sí, sí, a felicitarles, a darle el apoyo y también el agradecimiento. Cada vez que una empresa, y más si se trata de una pequeña o mediana empresa, que se abre en la ciudad, es un paso adelante. Y más en estos tiempos, después del año que hemos pasado, el peor de la historia del mundo, pues que la ciudad esté viva, que la ciudad esté volviendo a resurgir y que la senda de normalidad sea una realidad, pues yo estoy realmente satisfecho. Así que os deseo mucha suerte, muchísima suerte, y por el plan de negocio que me habéis enseñado, y con las ideas que traéis, yo estoy convencido que todo va a ir bien. Así que ánimo y adelante. Gracias. ¿La verdad es una apuesta que tenéis también para hacer comisión en Estepona? Teníamos esa tarea pendiente, el venir de Estepona. Estamos en casi todas las localidades de la costa, por no decir todas, y Estepona era una tarea pendiente que hemos llegado a cumplir, gracias a la colaboración del ayuntamiento, por la facilidad en la gestión y la agilidad. Y venimos aquí dispuestos a eso, a hacernos ver, a hacernos notar, y a ofertar a todo el residente de Estepona un producto diferente al que viene acostumbrado. Bueno, después de estas bonitas palabras del alcalde, que bueno, estaba súper ocupado, pero ha estado aquí para darle la enhorabuena, felicitar a Batel, que bueno, cada vez son más grandes, más grandes, y ahora tenemos nuestro tiempo de darle un poquito más, porque va ya avanzando, y así repasamos un poco todos los servicios que da hoy por hoy, y no sé cuántas tiendas queréis llegar, porque igual tenéis un reto de decir, vamos a llegar a las mías, a las 2.000, no sé cuántas hay ya, un repasito. Claro, bueno, nosotros venimos como siempre a ofrecer al residente local un servicio, bueno, fibra óptica, telefonía, tanto móvil como fija, y televisión. Acabamos de abrir Estepona, a lo largo del año vamos a abrir otras 25 tiendas más en el territorio nacional, y bueno, nuestro objetivo es que nos conozcan, llegar a las poblaciones más pequeñitas, al igual que en las poblaciones más grandes, pero que nos conozcan y que el residente de todas las poblaciones tenga una opción diferente a esa opción, a esa poca alternativa que existía a día de hoy. Bueno, la verdad es que ahora es muy importante tener una buena fibra, tener… porque es que estamos trabajando en casa, muchos de los trabajos se hacen en casa, y ya, aunque se termine la pandemia, va a seguir, y eso es, la gente se cambia porque quiere rapidez, quiere un buen servicio, y aunque hay muchas, pero queremos la mejor, ¿no? Y Abateo, hoy por hoy, es una gran competencia otra… Sí, exactamente, nosotros, nuestros servicios mínimos, la velocidad mínima que ofrecemos en nuestra red, son 600 megas de velocidad, y eso, a día de hoy, después de la situación que hemos vivido, el trabajar desde casa y el tener una conexión fiable en el hogar, es uno de los requisitos indispensables que cada vez es más común. Bueno, ¿dónde será la próxima Abateo? ¿Perdón? ¿Dónde será la próxima? ¿Qué habráis? Bueno, vamos a estar por la zona de Galicia, Extremadura… Estamos ya tocando y ultimando diferentes datos. Para tener más información, por supuesto, podéis entrar en nuestra página web, www.abateo.es, y ahí tenéis toda la información y toda la oferta comercial actualizada en el momento real. Bueno, yo sé que yo soy clienta vuestra y seguidora de Abateo, así que, enhorabuena, de verdad, y que, bueno, que vayamos acompañando siempre que habláis algo, ahí procuraremos estar. Gracias, bueno, a vosotros. Gracias.